De la mano del aclamado Bono Vidari llega la historia de una leyenda moderna. Yo, Elvis Riboldi. Una colección de novelas gráficas que narra la historia de un niño agitado, aventurero y desastroso. Yo, Elvis Riboldi. Humor, aventuras, amistad, ternura, pasión y odios. Elvis vive libre y salvaje siguiendo a su corazón y a ACDC, su grupo musical preferido. Pero en Icaria, la intrigante maestra Jennifer, el rico y poderoso señor Pinkerton y su hijo la Godilla, el eterno rival de Elvis, le harán la vida imposible. Y aún así, con la ayuda de Boris, Emma y el señor Lugosi, Elvis sorteará todas las trampas que surjan en su camino. Bono Vidari presenta Yo, Elvis Riboldi. Vive la aventura con Así empezó todo, la primera entrega de la colección Yo, Elvis Riboldi. ¡Buah! Lo que cansa hablar con voz de locutor. ¡Buah!